Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta universidad, a este ciclo de conferencias que hoy iniciamos. Este ciclo de conferencias está a cargo de la carrera de Derecho y en esta ocasión vamos a contar con la presencia de un ponente que yo creo que no necesita más reconocimiento que la misma experiencia profesional que nos ha demostrado a través de muchos años. Tiene un gran reconocimiento nacional e internacional y queda con ustedes sin más triángulo porque leer toda la trayectoria es muy, muy grande. Aquí al gran abogado penalista Juan Velázquez. Gracias. Jóvenes, quiero agradecer la distinción de que se me ha dedicado a esta universidad excelencia que tiene para más a un rector extraordinario. Y para que les dé mi punto de vista como defensor respecto de lo que ahora está de moda, que se supone que nos va a permitir abatir la impunidad y tener por fin un verdadero acceso a la justicia. Los juicios orales. Quiero aclararles que ya en enero de este año cumplí 40 de ser defensor. Nunca he hecho algo más que defender. Incluso, quiero hacerles notar que como abogado penalista siempre he defendido, nunca he acusado. Por más que haya personas que merezcan ser acusadas, y bueno, en una de esas hasta ser castigadas con un encarcelamiento mejor de por vida. Pero para eso están los señores agentes del Ministerio Público y no nosotros los defensores que en todo caso debiéramos nada más defender. Toda mi vida he defendido y nunca he acusado. Y precisamente por ser defensor, absolutamente nada me gustaría más que el defender, bueno, en unas salas de juicios orales, a las que me han invitado a conocer, y para que estando en esas salas, yo diga, y de verdad convencido, nada me gustaría más que estar en un lugar así, bueno, ya ni siquiera como defensor, a lo mejor hasta como acusado, porque, bueno, son verdaderas salas de juicios espectaculares. Y por ese motivo, y haciendo la aclaración de que verdaderamente me parecerían un sueño, estoy, sin embargo, no en contra de algo que como podría estar en contra, pero sí de lo que estoy absolutamente escéptico que vaya a ser por los motivos que voy a exponer. Y para que después de mi exposición, ustedes me convenciera, nada me gustaría más que me convenciera de que ese escepticismo que tengo está equivocado. Nosotros tenemos, en todos los países, hay legislaciones, leyes que contemplan delitos, conductas que se castigan, y se castigan con penas de prisión, porque atentas contra el orden social, a actos u omisiones que las leyes penales castigan, y con penas de prisión. En México, me parece que tenemos las penas de prisión más altas en el mundo. Bueno, habrá otros países que como en México tienen penas de prisión, pero tenemos penas de prisión absolutamente elevadas. Cuando yo comencé a instigar, hace 40 años, la máxima de prisión eran 30 años. Bueno, qué poquito, 30 años de prisión, excepto si se está en la prisión, porque a lo mejor, estando en la prisión, un día, tres días, 15 días, dos años, 10 años, 20 años, 30 años, pues casi, casi puedan ser una vida. Pero como esos 30 años de prisión nos resultaban insuficientes, los aumentamos a 40, a 50, a 60, a 70 años de prisión, y en estados como Chihuahua, Oaxaca y Colima, esas penas de prisión son de 105 años. Y como los 105 años ya se declararon que no son una pena vitalicia, es decir, una pena de por vida. Entonces, en otros estados, como Veracruz y Puebla, se legisló para tener cadena perpetua. ¿Por qué cadena perpetua? Porque 105 años de prisión no son suficientes. A lo mejor un condenado a 105 años de prisión lo sobrevive. Bueno, sí, podría sobrevivir, a lo mejor podría sobrevivir, y porque viviría, o en una de esas viva, 125 años. Precisamente como los 105 años de prisión podía no ser una pena vitalicia, entonces en esos dos estados se legisló para que hubiera cadena perpetua. Pero, ¿qué tal si ese condenado a una cadena perpetua, en una de esas, no se muriera? Bueno, sobreviviera, la amideciera en una prisión. ¿Y este viejito cuántos años tiene? 170. ¿Cómo? ¿No se muere? No, no se muere. Bueno, ¿y por qué no sale de la prisión? Porque está condenado a pena perpetua. Como a lo mejor esa pena perpetua fuera insuficiente, el 71% de nosotros exige la modificación del artículo 22 constitucional para que se reimplante la pena de muerte. Y para que entonces, si se reimplantara la pena de muerte, de todos modos, hubieran conformes. No estamos de acuerdo con esa pena de muerte. No estamos de acuerdo con que a esa persona se le ejecute. Esa pena de muerte es insuficiente. Queremos algo más. Pero, ¿por qué algo más? Porque algo más de que se ejecute a una persona. Porque a lo mejor esa persona, como en el pasaje bíblico de Lázaro, resucitara. Y se resucita. Y entonces, ¿qué? Queremos algo más que la pena de muerte. Y precisamente porque queremos más y más y más. En México, todas las conductas, absolutamente todas, las queremos criminalizar. Que sean crímenes. Que sean delitos. Que tengan penas de prisión. Que tengan cadenas perpetuas. Que tengan penas de muerte. Queremos criminalizar, y en Guanajuato y en el Calejón del Beso, los besos. Queremos criminalizar las groserías. Queremos criminalizar hablar de la vida sexual. Queremos criminalizar, al final de cuentas, todo. Bueno, dirían algunos. Qué bueno que todo se criminalice. Qué bueno que al final de un juicio, si se encuentra a una persona culpable y merecedora de una pena de prisión, que esa pena de prisión se le imponga. A lo mejor de por vida. El problema es que actualmente, mientras que se enjuicia a una persona para saber si es culpable, para saber si es merecedora de una pena de prisión, esa pena de prisión se le impone desde el primer momento. En tanto, una que se llama prisión preventiva. Preventiva para que no te escapes. Preventiva para que estés sujeta a una persona, sujeta a un juicio. Preventiva para que si después de ese juicio te encontramos culpable, te impongamos esa pena de prisión. Pero que a esa persona te está disponiendo desde el primer instante de su juicio. Y para que después de su juicio, que a lo mejor dura diez años, a esa persona se le encuentre inocente, se le absuelva, se le haga recuperar su libertad. Pero, a cambio de qué, de diez años de aprisionamiento, de un usted dispense con la vida absolutamente destruida. Prisión preventiva. Una prisión absolutamente contraria a la presunción de inocencia. Tú eres inocente. Porque todavía no hay una sentencia condenatoria que te declare culpable. Pero hoy siendo inocente, no es la presa. Porque mi pueblo me castigó. No es un castigo. No es apenas una prisión preventiva. Como ya dije, para que no te vayas. En 1994, se reformaron importantísimamente las leyes para que esto que estoy diciendo de la prisión preventiva no sucediera. Bueno, para que sí sucediera, pero en la minoría de los casos. Para que las personas pudieran enfrentar sus procesos sin estar privadas de la libertad. Excepto en los delitos que la ley calificara como graves. Todos los delitos son conductas graves. Por eso, precisamente, son delitos. Ah, pero para los efectos de la libertad durante tu juicio, vamos a hacer un catálogo de delitos graves. Delitos que no admiten libertad provisional bajo caución. Delitos que obligan a una prisión preventiva. En ese 1994, 93, 94, la lista de delitos graves comenzó siendo de unos 100. Ahorita es de más de 400. Es decir, prácticamente todos los delitos en materia federal son delitos graves y obligan a prisión preventiva. Impide la libertad provisional bajo cárcel. La alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas declaró que en México, particularmente en México, la justicia penal es una justicia para los pobres. ¿Por qué para los pobres? Porque al 90% de los procesados los defienden, y yo digo que heroicamente, los señores defensores de oficio. Los defensores gratuitos. Los defensores pagados por el Estado. Pagados usualmente con sueldos de menos de 10 mil pesos. 5 mil pesos, 7 mil pesos. No. Pagados, bien pagados. 10 mil pesos. Los defienden heroicamente porque defienden un promedio de 260 causas cada uno. Porque defienden en absoluta desventaja frente a las procuradurías, que aunque también tiradas a la calle, tienen mayores recursos, que es el preso pobre, que es su pobre defensor. Defensores de oficio que pierden el 94% de los casos y de los cuales el 42% son inocentes. Inocentes que se quedan en la prisión. Entonces, los 105 años o cadena perpetua no por ser infantes, sino por no haberse podido defender. Y por eso, esto que dijo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ya lo había dicho un novelista eminente, famoso, preso, José Rehuelta, escrito en el Palacio Negro de Lecundas. En 1910, y para festejar el centenario de la independencia de México, el presidente de la República, don Porfirio Díaz, mandó a hacer obras un momentáneo, entre otras obras, una penitenciaría, que fuera la penitenciaría de los ciudadanos. Un palacio, copia de una prisión que todavía está a la fecha, subsiste en París, la prisión de la Santero. Un palacio, asemejaba un palacio, negro, en una prisión, de Lecundberry, porque fue el arquitecto que la construyó. Y en ese palacio negro de Lecundberry, José Rehuelta, novelista, famoso, preso, había escrito, y todos los que accedíamos a esa prisión, leíamos en una pared, de la entrada, en este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Lo que ahora, cien años después, le dijo, y precisamente, por lo que ya dije, el 94% se queda preso, pierde sus juicios, y de ese 94%, el 42% inocente. Como precisamente, todo eso, lo queremos remediar, el 18 de junio de 2008, se reformó la constitución, política de los Estados Unidos, mexicanos, del artículo 16, 72, el 73, el 115, y el 123, para que ahora, tengamos, juicios, orales. Respecto a esto, de los juicios orales, yo como defensor, veo, una primera parte, absolutamente posible, y una segunda parte, de la que estoy, absolutamente séptima. La primera parte, que me parece posible, es la de que, se discrimina, dicen, montones de conductas, que no tendrían, por qué ser, crimen, y entonces, merecedoras, de un enjuiciamiento, y de una pena de prisión. Es una de que, en la ciudad de México, es, 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 grave, no admita libertad provisional, bajo caución, amerita, un enjuiciamiento, por unos, dos o tres años, y una persona, durante todo ese tiempo, privada de la libertad, el acoso sexual, en lugar, cerrado. Lo que dije así, suena absolutamente espantoso, y merecedor, justamente, de un curso, y de una pena de prisión. Pero, ¿a qué me refiero? un majadero, que, tiene a cabo, la siguiente conducta, desde luego, absolutamente reprobado. Acoso sexual, en lugar cerrado. En un vagón, del metro, ese majadero, al no ser, a una mujer. Acoso sexual, en lugar cerrado. Delito grave, aprisionamiento, dos o tres años, y para que ese sujeto, salga con la vida destruida, y convertido de, acosador, a, violador. No a ese sujeto, a lo mejor, si se le impusiera, una multa, que le pesara, un arresto, de treinta y seis horas, bueno, si reexide, entonces, yo tras treinta y seis, pero en fin. No a lo mejor, con un escarmiento así, ese sujeto, fuera realmente escarmentado, o, debiéramos, a ese sujeto, destruirle la vida, para que, entonces, digo yo, lo que ya dije ahorita, salga convertido, de acosador, de violador. un joven, con droga, que tristeza, un joven, con droga, en fin, pero, y si lo encarcelamos, diez años, ¿y qué saldrá convertido, en un verdadero, narcotraficante? ¿no podríamos, a lo mejor, descriminalizar eso, aunque lo siguiéramos, castigando, el hablar de la vida sensual, el ser un majadero, que bueno, vamos a castigarlo, vamos a tratar de corregirlo, pero vamos a tratar de descriminalizarlo, muchas de las conductas, que ahorita son crímenes, vamos a descriminalizar, vamos a castigarlas, pero ya no como crímenes, y otras conductas, que si, deban de seguir siendo crímenes, vamos a distinguirlas, unas, que bueno, aunque sean crímenes, permita, lo que se ha dado el llamar, justicia alternativa, ¿qué sería, esto, de la justicia alternativa? En el distrito federal, y en 23 estados, ya hay esto, de justicia alternativa, hay un victimario, y hay una víctima, un victimario, que cometió un crimen, un delito, y una víctima, que resiguió, esa conducta, criminógena, vamos a reformar, las leyes orgánicas, de las procuradurías, y de los tribunales, para que al final de cuentas, haya, lo que ya hay, centros, de justicia, alternativa, centros, centros de justicia alternativa, que estén a cargo, de mediadores, profesionales, de gente con edad, de gente, que haya concursado, para tener esos encargos, que haya aprobado, y que entonces, citen a las partes, a la víctima, y a su victimario, a un procedimiento, de justicia alternativa, a un procedimiento, de mediación, y conciliación, a ver, vengan ustedes, voluntariamente, a someterse, a un procedimiento, ofrecen un procedimiento, confidencial, flexible, neutral, imparcial, en el que haya equidad, en el que haya legalidad, y en el que haya, sobre todo, economía, no es lo mismo, toda una averiguación, todo un juicio, que en su caso, una mediación, una conciliación, vamos a llevar a cabo, este procedimiento, para ver, si las partes, la víctima, el victimario, pueden conciliar, para que si concilia, esa averiguación, o ese proceso, ya no continúe, para que si no concilia, si no se concilia, o, habiendo una conciliación, y un convenio, ese convenio, se incumple, entonces, esa averiguación, y ese proceso, continúe, pero vamos a tratar, de que no, vamos a tratar, de que no, para que, insisto, haya esta economía, algo rápido, economía, que se llama, procesar, algo rápido, o que no cueste, en fin, o que cueste, lo menos posible, y para que haya, economía, yo diría, económica, respecto, de la reparación, de un lado, al final de cuentas, a muchas de las víctimas, es lo que les interesa, no, a mí no me interesa, que haya un juicio, o una averiguación, un juicio, bueno, y para que dentro de años, haya una condena, de prisión, pero, pero, y mi bolsillo, ¿qué? porque al final de cuentas, pues, ¿qué gano con esa condena, de prisión? ¿qué gano si además, el aprisionado, ya no tiene dinero, y no tiene dinero, porque ya se lo gastó, en su juicio, en su abogado, en subsistir en la prisión, en el, que haya economía procesal, y que haya, economía económica, en cuanto, la reparación, de un daño, esto, lo veo, absolutamente positivo, vamos a descriminalizar, lo que se pueda, y lo que no, vamos a tratar, de reducirlo, a, justicia alternativa, a mediación, a conciliación, a una salida rápida, de esta historia, para que entonces, nos quedemos, nada más, con lo verdaderamente, importante, lo verdaderamente, importante, que tenga, que ir, a lo que se llama, se ha dado a llamar, juicios, orales, nuevo león, chihuahua, el estado de méxico, morelos, vaca california sur, durango, zacatecas, oaxaca, y guanajuato, tienen, ya, juicios, orales, cual va a ser, se dice, en el artículo 20, de la constitución, la ventaja, de los juicios, orales, ah, lo tienen ustedes, los juicios, orales, van, a tener, publicidad, es decir, van a ser, públicos, el público, van a poder asistir, en mis 40 años, de defensor, nunca he defendido, un juicio, un juicio, secreto, yo diría, que todos, mis juicios, han sido, públicos, a veces, más públicos, de lo que yo quisiera, o a veces, no han sido públicos, porque es la final, del campeonato, de fútbol, de toda la gente, en vez de ir a mi juicio, de que hay en la televisión, viendo ese campeonato, pero, pero, que haya un juez, y en un juicio, que diga, este juicio, va a ser secreto, a ver, cierren las puertas, del juzgado, y que el público, no acceda, estoy, no me ha sucedido, pero bueno, ahora van a ser, más públicos, van a ser, más públicos, pero además, en estos juicios, orales, va a haber, contradicción, en mis 40 años, de defensor, nunca, me he presentado, al señor juez, a decirle, señor juez, mi defendido, es culpable, mi defendido, siempre, lo he dicho, es inocente, y en mis 40 años, de defensor, tampoco, un señor acusador, un señor agente, del ministerio público, ha ido a decir, este defendido, de Juan Velásquez, es inocente, el ministerio público, siempre ha dicho, es culpable, y entonces, yo diría, que entre el ministerio público, y yo, siempre ha habido, una, contradicción, no, pero ahora, va a haber, más contradicción, ahora, mi defendido, va a ser, más inocente, y según, el ministerio público, más, culpable, pero, tres cosas, que, si diría yo, novedosas, pero, de las cuales, de las cuales, estoy, muy, escéptico, bueno, pesimismo, ahora, en los juicios, en esos juicios, va a haber, concentración, continuidad, e inmediación, ¿qué significa esto? Que los juicios, ya no van a ser, como ahora son, de una diligencia, una audiencia, hoy, pero otra, la semana que entra, pero otra, en un mes, pero otra, en tres meses, para que a lo mejor, el juicio, dure diez años, no, ya no, ahora, los juicios, van a ser, en un día, todo se va a concentrar, todo, va a ser, inmediato, continuo, va a ser continuo, no va a haber interrupciones, las interrupciones, de la noche, que todos nos vayamos a dormir, pero ya no va a ser, de que, pues hoy, el pasado mañana, o en una semana, o el próximo mes, pero además, en los juicios, va a haber, inmediación, quiere decir, que el señor juez, va a estar, presente, en los juicios, ahora, los señores jueces, no están presentes, en los juicios, los señores jueces, están en su despacho, revisando, firmando, dictando, y son los señores secretarios, de los juzgados, los que llevan, las dirigencias, ahora, ya no, ahora, el juez, tiene, que, estar, presente, concentración, continuidad, inmediación, esas, van a ser, las novedades, la juzgados, en los juicios, orales, pero, respecto, de esas, ventajas, insisto, perdónen, estoy, escéptico, o no decir, pesimista, por lo que, ahorita, más adelante, te voy a explicar, pero, otra de las cosas, que se nos han, como, maravillosas, esto, es que, vamos a poder, abatir, reducir, la, impunidad, en México, tenemos, una impunidad, del, 98%, bueno, los, realistas, pesimistas, dicen, que del, 99%, de los delitos, que se cometen, es decir, solamente, uno, o dos, de los delitos, que se cometen, en México, se castiga, el, 75%, de las víctimas, de los delitos, no los denuncian, ¿para qué? ¿valogados? ¿valogados? De los, que se denuncian, los señores jueces, rechazan, librar, el 50%, de las órdenes, de aprehensión, por la mala integración, de las habilidades, por parte, del Ministerio Público, de las pocas, órdenes, de aprehensión, que se libran, hay un resargo, de más de, 400 mil, órdenes, que data, de los años, 80, y de las, que se logran, cumplir, los señores jueces, absuelven, al 60%, porque, a veces, los acusadores, los señores, de los agentes, del Ministerio Público, no saben, ni siquiera, relatar. Por eso, en México, hay una inseguridad, igual, que la de Afganistán. México, es peor, que Ruanda, el Congo, y Colombia, bueno, estamos igual que Colombia, hace 20 años. México, es el país, más peligroso, de América Latina. Y México, es uno de los cinco países, más inseguros, más peligrosos, en el mundo. 98, o 99, por ciento, de inmunidad. El 71, por ciento, de nosotros, creo, que la pena, de muerte, sería la solución. Pero yo me pregunto, sería ejemplar, esa pena de muerte, si se le aplicara, nada más, al dos por ciento, de los que la merecieron. no México, a lo mejor, es en el mundo, el gran casino, del delito, en el casino, los que juegan, los jugadores, apuestan, a ganar, o a perder. Un delincuente, cuando delinque, apuesta, a ganar, o a perder. Gano, el botín, pierdo, la libertad. No, 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 cuidado, pierdes la vida. Mira, ya hay dos, ahí colgados, que en este casino, perdieron la vida, por apostar. Y que harían, el noventa y ocho por ciento, restante, si no apostar, y con más gusto, porque al final de cuentas, ya esa cuota de dos, se habría satisfecho. Al final de cuentas, esa impunidad, la vamos a poder abatir, y nos dicen, porque ya los señores, agentes de policía, y a los señores, agentes del Ministerio Público, y a los señores jueces, y bueno, en fin, van, ahora sí, a poder dedicarse, a lo verdaderamente, importante. Ya no van a tener que averiguar, descubrir, perseguir, enjuiciar, a los, groseros, a los besucones, a los tocadores del metro, ya eso no. Bueno, sí, eso se va a descriminalizar, se va a castigar. No, 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 bueno, eso va a ser, delito o no grave, que va a permitir una salida alternativa, para que ahora sí, nos ocupemos, de lo muy importante, de los delitos graves, de los delitos, que nos aquejan, de los delitos, que nos hacen, ser, ese país, con esa terrible impunidad. ¿qué delitos? Violaciones, secuestros, homicidios, delitos contra la salud, delitos de narcotráfico. El problema, es que, violaciones, violaciones, no las vamos a descriminalizar, no les vamos a dar justicia alternativa, no podemos reunir al victimario, al violador y a su víctima, y pues tratar de que, de que, no sé de qué, lo que podíamos tratar, eso, lo vamos a llevar a juicio oral. Nada más que el problema, es que en México, cada cuatro niños, se viola una mujer. El problema, es que, los secuestros, aumentaron, en México, se quintuplicaron, en México, en México, en México, se secuestra una persona, cada 48 horas, México es la meca, de los secuestros, ocupa el primer lugar, en el mundo, en secuestros. Homicidios, los homicidios, aumentaron, en 96%, en México, se han cometido, casi 30 mil, homicidios, en los tiempos recientes. En México, en el 2008, que es la última estadística, se cometieron, 9.5 millones, millones de delitos. Ah, pero ahora, ya no va a ser eso, porque, de ese 9.5 millones, de delitos, vamos, a, descriminalizar muchos. vamos a darle, salidas alternativas, a otros más. Vamos a quedarnos, nada más, con esos delitos, nada más voy a decir, esos cuatro, ¿ok? violaciones, secuestros, homicidios, delitos contra la salud. Y entonces, ya no van a ser millones, ya no van a ser, ni siquiera, cientos de miles. Bueno, ya no van a ser, ni siquiera, decenas de miles, van a ser, nada más, miles. 28 mil homicidios, miles de secuestros, miles de violaciones, miles de delitos, contra la salud. Y entonces, ahora sí, se va, la policía, los va a poder investigar, y descubrir. Para que el Ministerio Público, los persiga, y para que los señores jueces, y estando presentes, y en un juicio, ininterrumpido, continuo, enjuicien. Y ahí, dicten, sentencia, condenatoria, y un castigo ejemplar. 105 años de prisión, cadena perpetua, pena de muerte. Muy bien. Pero para eso, vamos a requerir, ¿qué cosa? Una policía. Una policía. Una policía, investigue y descubra. Una policía, científica. Tenemos ahorita, esa policía científica. Ahorita, lo que tenemos, es una policía, a nivel nacional, ineficiente. Tenemos una de las policías, una de las diez policías, más ineficientes, en el mundo. y la última policía, ineficiencia, en América Latina. Necesitamos una policía, honorable. Tenemos una policía, no honorable. O tenemos ahorita, la policía, que ocupa, el segundo lugar, mundialmente, en corrupción. La última, en la eficiencia, en América Latina. Y la segunda, más corrupta, mundialmente. No, no, no. Precisamente, porque ya no, ahora vamos a tener, una policía, científica. El señor presidente Calderón, el primero de junio, de 2009, emitió un decreto, para crear, la policía, federal. Ahora, y a nivel nacional, vamos a tener, esa policía federal, eficiente, y honorable. Investigue, y descubre. Pero los que dicen, dicen, que para que tengamos, esa policía, transcurrirán, cuando menos, diez años. Y durante esos, diez años, ¿qué? que vamos a hacer, estos diez años, sin esa policía, científica. Pero luego, además, ya que la policía, ya investigaron, y descubrieron, y los señores, agentes del ministerio, público, hayan, perseguido, para que los señores, jueces, en juicio, de juicios orales, vamos a necesitar, esas salas, de juicios orales, que como muestra, yo he conocido, y en las que les digo, que hasta como acusado, me gustaría estar. pero, pero, el problema, para tener, policía, científica, y esas salas, de juicios orales, se reduce, el problema, se reduce, a una sola palabra, que se llama, dinero, dinero. Los autores, de esta reforma, constitucional, afirmaron, solo se podrá, concretar, si se asignan, a las entidades, federativas, especialmente, a sus poderes, judiciales, los recursos, económicos, necesarios, las principales, reformas, en materia penal, corren el riesgo, de fracasar, si no se destina, el presupuesto, para que puedan, concretarse. Cuanto dinero, la ciudad de México, es la más grande, en el mundo, y tiene el poder judicial, más grande, en el mundo. El señor presidente, del tribunal superior, de justicia, del distrito federal, acaba de declarar, que tenemos, un déficit, por falta de recursos, de 300 jueces, y ese poder judicial, y con ese déficit, también ha declarado, el señor presidente, del tribunal, tendrá que multiplicarse, por siete, y para eso, requerirá, de una inversión original, de siete mil millones, de pesos, y el poder judicial, federal, de dieciocho mil, de pesos, para empezar, ¿cuál es el problema? Estamos hablando, de dinero, el problema, es que, los que saben, dicen, que estamos atravesando, por la peor crisis económica, en 30 años, porque, el petróleo, ha disminuido, en 10 mil millones, de dólares, los ingresos, las remesas, en 1.500 millones, de dólares, el turismo, 20 mil millones, de dólares, la inversión, el extranjero, del 50%, las exportaciones, el 81%, el impuesto, sobre la red, del 780 mil millones, de dólares, bueno, al final de cuentas, esta crisis, no será para siempre, no, los que saben, dicen, que en unos 15 años, la podrán recortar, policía en 10 años, crisis económica, en 15, y mientras tanto, y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, a esos estados, que tienen ya, juicios orales, se les ha recortado, su presupuesto, en más de 50 mil, millones de pesos, y por eso, los estados, de esos juicios, reclaman ese dinero, y lo reclaman, hasta la Procuraduría General, de la República, para poder, preparar a sus agentes, del Ministerio Público, mediante la simulación, de juicios orales, yo me pregunto, si no hay dinero, para simular, habrá dinero, para, volver realidad, y entonces, jóvenes, ¿por qué, mi escepticismo? ¿por qué, mi pesimismo? ¿por qué, en Chihuahua, que fue el primer estado, que comenzó, el estado, que comenzó, el primer estado, con cursos orales, en tres años, ha, ventilado, sustanciado, llevado a cabo, 66 juicios, o sea, 20 juicios, por año, Chihuahua, 20 juicios, de delitos graves, Chihuahua, bueno, será porque, a lo mejor, en Chihuahua, pues ya se abatió, la impunidad, porque Chihuahua, no se ha cometido, delitos graves, no más, de su caicés, delitos graves, en Durango, se ha llevado a cabo, un juicio, en Zacatecas, tres juicios, en el estado de México, un juicio, un juicio, que tuvo concentración, continuidad, e inmediación, que duró, siete meses, siete, siete meses, y entonces, me parece, que en México, pueda suceder, lo que sucede, en esos lugares, de juicios orales, como, los Estados Unidos, de América, que tienen, infinitamente, más recursos económicos, que nosotros, y particularmente, destinados, a la procuración, y administración, de justicia, que ha sucedido, en los Estados Unidos, de América, y que ha sucedido, en esos, estados, de juicios, orales, que se ha optado, por algo, que suena, maravilloso, juicios, abreviados, juicios, que es eso, juicios, en los que no haya juicio, ¿cómo? Claro, ¿para qué va a haber un juicio? Ya no hay otra necesidad de un juicio, si el procesado, el acusado, procesado, bueno, ya no procesado, no hay un juicio, confesó, en México, a través, de esto, se está, volviendo, a dar, a la confesión, el valor, de Regina, probatoria, de reina, de las pruebas, mira, y este es mi, enorme, temor, tu juicio, diría un señor juez, ya no va a durar 10 años, ya no va a haber una audiencia hoy, y otra en la semana que entra, y otra en tres meses, tu juicio, va a durar un día, tú vas a tener, el día de tu juicio, pero dentro de 10 años, ¿cómo? ¿por qué? porque ve, mi agenda, absolutamente con gestión, aprovisionada, porque precisamente, por esa concentración, por esa continuidad, por esa inmediación, tengo yo que estar presente, y entonces, mientras tanto, vas a tener que estar privado, de la libertad, porque precisamente, porque vas a un juicio oral, es porque se te acusa, de un delito grave, de un delito grave, narcotráfico, violación, homicidio, secuestro, que no tenga, que no va a tener, libertad provisional, bajo caución, entonces, dentro de 10 años, vas a tener el día de tu juicio, y te vamos a absolver, pero durante los 10 años, vas a tener que estar preso, o a menos, a menos, que optes, por un juicio abreviado, ¿y cómo le hago? confiesa, pues soy inocente, claro, y dentro de 10 años, hombre, te lo vamos a reconocer, para que no estés preso, para que no estés preso, 10 años, para que a lo mejor, nada más estés preso, dos o tres, en tal que una condena, por tu confesión, y sin la necesidad de un juicio, tú mismo, te aceptes culpable, ya no de 10 cargos, de uno, de uno, de dos o tres años de prisión, hombre, ¿qué más da? y ¿quiénes van a ser entonces, las víctimas, de este procedimiento, de estos juicios orales, ¿quiénes van a ser los sujetos, de estos juicios, abreviados, ¿quiénes? ¿quiénes? los pobres, los pobres, que aún, por sus defensores, sean convencidos, de confesar, en Estados Unidos, ¿qué dicen los señores jueces? No me traigan más juicios, arréglenos, ¿qué dicen los fiscales? ¿qué dicen los defensores? ¿qué dicen, para que precisamente, oigan esta cifra, nada más, el 5%, de todo eso, llegue a juicio oral, ¿qué hacen con el 95% restante? Sino, convencer, de juicios, abreviados, de convenios, de aceptaciones, de culpas, aunque no, se tengan. Yo creo, señores, que a través de estos juicios, vamos precisamente, a perpetuar, eso, de José Revuelta, de Puerto Lecumberri, eso, de la alta comisionada, por los derechos humanos, de la organización, de las marcas unidas, eso, eso, de la justicia, penal, para, los, pobres, bueno, ojalá, por supuesto, ojalá, y no, pero, ¿y será que no? Bueno, ojalá y no, gracias. Aplausos. ¿Muchas no quieren hacer alguna pregunta? Aprovechamos. Adelante. Buenas tardes. Carlos, estudiante de Relaciones Internacionales, y tal vez, soy el único que no se abogaba, aquí en este auditorio, este, mi pregunta, es, digo, todo está más media hora que estuve hablando, en contra, bueno, un poco en contra de los discos orales, no, bueno, un poco escéptico, ¿qué tal? Un poco escéptico, ¿no? Con respecto a los discos orales, este, y cuando en lo personal, a mí me pareció que era como una receta para, a favor de los discos orales, ¿no? Se hablaba de, a mí, usted habla, al final, tal parecía que, el problema de los discos orales es el dinero, de que México no tiene el dinero para la policía científica, pero en Estados Unidos hay el dinero, y no obstante, por ese congestionamiento, se trata de dar salida sin juicio oral, y en Estados Unidos, y en Estados Unidos, y en Estados Unidos, pero está bien, el problema va a ser el dinero, ¿qué vamos a hacer? No, no. Hace mucho que un documental, el túnel, un documental que... No lo vi. Ajá, el SIDA, por ejemplo, el túnel. Y habla mucho de esas cuotas que tienen que pagar, ¿no? Los ministerios públicos de... Tanto cuotas de personas que incluyen como cuotas económicas, ¿no? Todo ese dinero. Ah, e incluso hacen jueces que tienen montones de hojas de casos y casos que tienen que ver. Eso no se reduciría, se evitarían dinero desde copias hasta dinero de mordilas en muchísimas cosas. No se reduciría, si fuera un juicio oral, un juicio donde está el juez atendiendo específicamente a su caso, y no a la persona, y no a un montón de papeles. Este, miren, déjenme aclararles algo, por favor. Se habla de una justicia penal corrupta. Yo les puedo afirmar de verdad, afirmar verdaderamente, que en mis 40 años de defensor nunca era un solo sentado. Ni nunca alguien me lo ha pedido. Ah, eso no quiere decir que todo sea maravilloso y ajeno a corrupción. Pero eso sí quiere decir que se puede defender, ejercer, sin dar dinero y con la ley y la mano. Y para ganar. Bueno, debo decirles que hasta hoy, afortunadamente, en mis 40 años de defensor, nunca he perdido un juicio, sin un solo sentado ni por medio, sino simplemente escribiendo la vida. Ah, si yo fuera por el mundo y con un costal de dinero, y viendo a quién se lo doy, pues a lo mejor me lo arrebataría. Bueno, pero bueno, ahora sí que depende de cómo uno actúe. Es absolutamente cierto. Los juicios ahora son en papel, no en papel, son con papel, y a veces con tanto papel que se vuelve muy difícil defender. Antes, los juicios más complejos tenían tres expedientes, cinco. ¿Por qué? Porque se mecanografiaba. Una cierta secretaria, que las cuatro hojas que están mecanografiando se anoga, ¿no? O sea, ahí muere. Pero ahora con eso de copiar, cortar, pegar, imprimir. Pero además, porque fíjense, hay una disposición en el Código General de Procedimientos Penales que ordena a los señores jueces librar o negar, a ver si me voy a entender, una orden de aprehensión tratándose de delito grave, librar o negar, en 24 horas. Señor juez, aquí traigo este expediente de 80 mil hojas, en materia judicial se llaman hojas. 80 mil hojas, que demuestran que el señor Otón Cortés fue el asesino de Luis Donaldo Colosio. Y dice, señor juez, ¿tiene 24 horas para resolver si ordena o no su aprehensión? ¿Qué hace un juez? ¿Qué hace? Para ordenar la aprehensión, doctor Otón Cortés, y un año y medio después liberarlo, con ese, usted dispense, absolviéndolo, con la vida destruida. ¿Me explico? Entonces, los agentes del Ministerio Público, digamos, con toda mala intención, aumentan esos expedientes para lo que acabo de explicar, ¿no? Sí, ya no van a ser así. Ah, qué bueno. Ya los señores jueces van a estar presentes. Ah, qué bueno. No, no, pero además en estas salas de juicios, bueno, de película. Ah, qué bueno. Qué bueno. Ojalá, qué bueno. Pero, ¿y eso tan bueno será realidad? Sin dinero. Sin dinero. A mí me parece que lo que pudo hacerse y no se hizo, fue arreglar esa, por decir, carcachita que teníamos. Ojalá tearla, cambiarle llantas, no ajuste el motor, en fin, ¿no? No, 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 olvídalo. Tírala. Una carcachita que cuando menos viene de 1917 cuando la Constitución. Ah, no, de la Constitución 57, de la de 24, de la de Cádiz, de la Norteamericana, del Código Napoleónico, del Derecho Latino, los romanos, olvídense, tírenlo. Vean lo que les voy a dar. Un roll roll. Verde, color botella, cientos de piel. Pero, espérame, espérame, con la dirección del lado derecho. Pero con las realidades, al revés. Pero con un precio en libras esterlinas. Y sin dinero para pagar. A mí como defensor no me gustaría más estar así ahorita, alegando la inocencia de mi defendido. Pero me parece que desafortunadamente no vaya a ser un juicio en Durango. Se sienta en Chihuahua en tres años. Veinte juicios por año. Bueno, uno de siete meses en el Estado de México. Entonces, ya ahorita estuve presente, soy el juez. No interrumpí las diligencias. Bueno, ya en siete meses emito tu resolución, mi resolución. Pedito sentencia. Bueno, no siete meses. Siete meses, siete días. Siete días. Ahora, ya siete días. El juicio que viene. ¿Cuántos juicios podría yo llevar en un año? ¿Cuántos? ¿En cuántos podría yo dictar sentencia? Y mientras tanto, ¿qué pasaría con todos esos aprisionados que esperan su juicio? ¿Cuánto al Estado le va a costar? A ver, tengo otra duda. Tengo otra duda. Acabamos de detener a este señor narcotraficante, que además ha matado a 14 mil. Bueno, no a 14 mil. 14. Pues, aquí lo tiene usted presente. Cada cara de interés en pez. ¿Qué haría un cuento? ¿Por qué en los Estados Unidos de América, a los agentes de policía, a los señores jueces, no se les mata? Bueno, sí, a veces se ha llegado a matar a alguno. ¿Y qué pasa? Todo el Estado se echa en contra para investigar, para descubrir, para detener, para enjuiciar, para castigar ejemplarmente. Pero, ¿y si aquí tenemos un 98% de la impunidad? ¿A quién se va a matar? ¿Quién va a ser el pañuelo? ¿Sí? ¿Sí me va a entender? Sí, tenemos una carcachita. Sí, debíamos de haberla remediado. A lo mejor, si los miles de millones que se requerirán, que no tenemos. A lo mejor, nada más con esa remodelación. Bueno, con unas llantas ni siquiera nuevas, sino, no sé cómo se irán. Parchadas. Renovadas. Es, es, es mi, el dúo me lo explicó. Pero bueno, como dije, como defensor, quisiera que ese sueño se vuelva a ir a la vida. Esa película del túnel y eso que nadie ve una vez. Bueno, ya, oye. Súper apólico. Ojalá que no se. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.